Cientos de personas pertenecientes a la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano y el Sindicato Nacional de Prensa de Venezuela se manifestaron en contra de las violaciones a los derechos humanos que dicen se están cometiendo en Venezuela desde el inicio de las protestas. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa. Más de 700 personas han sido ilegalmente, ilícitamente detenidas en los últimos días, atropelladas, violentadas en sus derechos humanos. Ruiz indicó que durante las protestas 68 trabajadores de los medios de comunicación han sufrido violaciones de sus derechos humanos. De todos estos casos contabilizamos 17 periodistas detenidos ilegalmente. Los trabajadores de los medios se están identificando frente a las autoridades nacionales y policiales y las autoridades están actuando con mayor saña en contra de ellos. Al lugar de la concentración se acercaron cientos de simpatizantes de todas las edades, estudiantes, ancianos y miembros del mundo cultural. Así se refirió la abogada Olga Marpernía a las manifestaciones. Estamos en un país donde la tortura está en la calle y la represión del gobierno hacia unos estudiantes es evidente. No es proporcional el que un estudiante salga con una bandera y le caigan a palos y le caigan a golpes. Venezuela vive sumida en continuas protestas lideradas por movimientos estudiantiles y la oposición política desde hace más de dos semanas y que han derivado en enfrentamientos entre manifestantes violentos y las fuerzas de seguridad y que han dejado además centenares de detenidos y heridos.